A estas alturas ya habrás oído hablar muchísimo sobre la inteligencia artificial y habrás oído en repetidas ocasiones palabras como OpenAI o GPT-3. Pues bien, en este vídeo veremos así un poco por encima qué significa cada cosa, sin ponernos muy técnicos, y lo más importante, veremos cómo puedes utilizar esta inteligencia artificial para cualquier tarea que necesites. Y antes de nada, recuerda que agradezco mucho que le des un like y que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora, vamos con el vídeo. Para empezar a hablar del tema, lo primero que tenemos que hacer es una pequeña aclaración sobre OpenAI y GPT-3, ya que son conceptos diferentes. Por un lado, OpenAI es una empresa de investigación en inteligencia artificial fundada por un grupo de inversores, entre los cuales se encuentra el famoso Elon Musk. Y por otro lado, GPT-3 es la sigla de Generative Pre-Trainer Transformer 3. Y no, no estamos hablando de ninguna película de Optimus Prime. Hablamos de un modelo de lenguaje de aprendizaje de desarrollo por la compañía de OpenAI. GPT-3 se ha hecho muy famoso por la capacidad de generar texto automático de una forma coherente. De hecho, esta es una de las razones de su éxito. Genera textos de una calidad increíble, como veremos a continuación. Además, GPT-3 es la tercera versión de los modelos GPT de OpenAI, y es el modelo de lenguaje más grande y más potente que se ha creado hasta ahora. En breve veremos alguna de sus aplicaciones y entenderás por qué es tan potente. Y ahora vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a ver cómo puedes utilizar todas estas herramientas. Una vez hayamos registrado nuestra cuenta y hayamos verificado el email y todo esto, ya tendremos acceso a nuestra cuenta de OpenAI. Ahora vamos a ver algunas de las funcionalidades que puedes utilizar con OpenAI. Algunos ejemplos que puedes hacer. Nos vamos a ir a la sección de ejemplos y aquí nos dice que podemos contestar preguntas, podemos hacer correcciones gramaticales, podemos hacer resúmenes de textos, podemos organizar contenido, podemos organizar palabras clave, podemos escribir código. Y por cierto, una de las herramientas o librerías más usadas de OpenAI es el famoso chat GPT, que es una de las herramientas más utilizadas y que más éxito está teniendo. Si no lo conoces, te dejo un vídeo aquí donde explico cómo funciona y cómo lo puedes utilizar. Te lo aconsejo porque es una pasada. Pero bueno, en este vídeo no nos vamos a complicar mucho la vida. Y vamos a hacer algo bastante sencillo. Vamos a aprender a utilizar una de las herramientas más comunes que tiene OpenAI, que es el editor de Playground, donde tú puedes crear textos, organizar contenidos, bueno, todo lo que he dicho antes y muchas cosas más. Vamos a verlo. Lo que tenemos que hacer es irnos a Playground y nos aparecerá ya el editor con el que podemos trabajar. Bien, esta herramienta tiene un montón de funciones. Entonces, lo que vamos a hacer son ejemplos muy fáciles y tú ya puedes ir investigando. Lo único que tenemos que hacer es escribir el comando o la instrucción, también conocido como prompt, en el editor. Vamos a hacer un ejemplo. Si nosotros queremos que nos haga una definición sobre qué es el SEO, esa pregunta famosa que nos hacen a todos los SEOs, pues simplemente tendríamos que escribirlo. Define qué es el SEOs, pero antes podemos configurar algunos parámetros. Por ejemplo, aquí está como predefinido el modelo de lenguaje, el de DaVinci 3, que es el modelo que os he comentado antes, que es el más avanzado hasta la fecha. Aquí podemos seleccionar la temperatura, digamos, el grado de originalidad o el grado de randomness que dicen ellos. Y aquí puedes seleccionar el máximo de caracteres que puedes realizar con una instrucción. Y bueno, aquí tiene un montón de opciones más. Simplemente se trata de ir mirándolas. De hecho, aquí no hace falta que toques nada. Aquí también puedes seleccionar algunos presets. Pero bueno, de momento, como he dicho, no nos vamos a complicar la vida y vamos a responder a la pregunta, o mejor dicho, que nos haga una definición de qué es el SEO. Vamos a darle a Submit y... Y ahora nos arroja el resultado. Vamos a leer a ver qué es lo que nos ha escrito. SEO, Search Engine Optimization, es un conjunto de técnicas que buscan mejorar el posicionamiento de un sitio web en los resultados de búsqueda de los principales motores de búsqueda, bla, 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 bla. La verdad es que muy bien, ¿vale? Entonces, también podemos crear una lista. Hablando de SEO, le podemos decir, o sea, podemos saltar línea y decirle Crea una lista sobre los factores más importantes de posicionamiento. Le damos a Submit y ahora a ver qué pasa. Bueno, si te fijas, nos ha creado una pequeña lista sobre los factores más importantes o los factores que considera más importantes de posicionamiento SEO. ¿Vale? Simplemente me lo dejáis en los comentarios y yo estaré encantado de experimentar con esta herramienta. Le podemos decir incluso que haga una receta. Vamos a hacer el típico ejemplo de la receta de pollo al horno. Bueno, crea una receta de pollo al horno. Y vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, aquí de momento nos lista los ingredientes y ahora nos da, digamos, las instrucciones de cómo tenemos que hacer la receta. Como veis, pues no se anda con muchos rodeos, pero le podríamos decir que hiciera la receta de forma detallada, o sea, detallando los pasos y pues sería más larga. ¿Vale? Pero bueno, aquí si os fijáis, no ha terminado. ¿Vale? Aquí si le diéramos a Submit, pues seguiría con la receta. Más cosas. Por ejemplo, podemos hacer cosas un poquito más rebuscadas. Le podemos decir que haga un texto, por ejemplo, una introducción. Vamos a utilizar esta misma receta de pollo al horno y le vamos a decir, haz una introducción para un artículo de blog sobre cómo hacer pollo al horno, coma, utilizando las siguientes palabras clave. ¿Vale? Y ahora aquí le podemos hacer un listado de palabras clave. O aquí mismo le podemos decir que utilice pollo al curry, que utilice también, pues yo que sé, patatas al horno. Claro, tienen que ser palabras del mismo, o sea, si puede ser, del mismo campo semántico. Si no, la herramienta se va a hacer la picha un lío. ¿Vale? Yo lo he probado y a veces se hace un poco de lío. Por ejemplo, tomate frito. Vale, entonces aquí le decimos que haga una pequeña introducción sobre la receta de pollo al horno y que utilice las siguientes palabras clave. Tres palabras clave para empezar. A ver qué hace. Bueno, la típica pregunta recurrente. ¿Estás buscando una receta sabrosa? El pollo al horno con patatas y tomate frito es tu mejor opción. Fíjate, aquí he añadido tomate frito. Bueno, vale. Esta receta mezcla los sabores del curry. Bueno, esto se lo ha sacado un poco de la manga, pero bueno, ahí tenemos la palabra clave. Y fíjate que, o sea, no pone pollo al curry, pone solo curry, ¿de acuerdo? Esto no sé si lo tendríamos que poner entre comillas para que lo haga, digamos, o sea, para que ponga toda la palabra clave exactamente. Supongo que sí. Te guiaremos paso a paso por los ingredientes, los utensilios y preparación para que puedas disfrutar. Bla, 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 bla. El horno con patatas y tomate frito otra vez. Esto realmente, para cualquier SEO, es una auténtica pasada. Porque aquí simplemente generas el texto, luego haces un poco de curación de contenido y luego lo subes a tu blog. Y bueno, como ya has visto, se pueden hacer un montón de cosas con esta herramienta. Ahora se trata de utilizar un poco tu imaginación y a darle los usos que tú necesites. De hecho, como ya hemos visto anteriormente, en OpenAI se pueden hacer un montón de cosas, ¿de acuerdo? Se pueden generar imágenes con inteligencia artificial. Se puede, por ejemplo, crear, completar y corregir código, también muy útil. Se puede clasificar y categorizar textos. Puedes hacer resúmenes, que ya lo he dicho creo que tres o cuatro veces. Entonces, básicamente puedes hacer un montón de cosas. Y bueno, yo voy a continuar trasteando esta herramienta. Y ya sabes que si tienes alguna pregunta o si tienes alguna sugerencia, puedes dejármela en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.